Corte merenguero Inició su carrera en el año 1984 y desde temprana edad sintió inquietud por el acordeón. Hoy tenemos el privilegio de recibir un artista que representa nuestra música típica. Bienvenido a Buena Noche, Robert Vargas. Me gusta a mí, me gusta a ti, me gusta a ti. ¿Quiere más? ¿No suena? Ok, ahora sí. ¿Está bonito ahí? ¿Está bonito ahí? Parece que se hallaron. Qué honor que esté con nosotros. Gracias, gracias. ¿Cuántos años tú tienes en Nueva York? En Nueva York tengo 27 años. ¿Por eso lo viste en español? No, es que mi tierra, mi origen dominicano nadie me lo va a quitar. Pero tú comenzaste a hacer música típica aquí en el país. Sí, aquí. Yo tenía una agrupación, recuérdate que yo pertenecía a Linda Brugais en esos tiempos. Linda. ¿Tú te acuerdas de Linda? Sí, sí, sí. ¿Y tú también te recuerdas? Claro que sí. Y perfectamente. Sí. Yo empecé aquí mi carrera con el 84 por ahí a tocar una nota o dos en el acordeón. ¿Qué tú tocabas en ese tiempo? En ese tiempo me gustaba tocar la guitarra un poco. ¿La guitarra? Sí, pero me dediqué más a la acordeón. Me enamoré más de esta instrumento. ¿Cuál fue el primer merengue que tú te aprendiste en el acordeón? El primer merengue que yo quise tocar, lo saqué yo mismo. Y fue a mi abuela que murió. Robert, tú siempre has tenido esa swing, esa vaina. Todo el tiempo, todo el tiempo. ¿El teque teque? El artista que no tiene swing que se muera. La persona tiene que tener, si Dios le dio esta carrera, usted tiene que saber ir a vivir. ¿Tú tocabas merengue de Tatico y de Guantulito? Claro. ¿Cómo te tocabas? Todo su tiempo. Yo me voy de ronda que es pa' maravigar, yo me voy de ronda que es pa' maravigar, aquella bucuna vida que yo tengo allá, aquella bucuna vida que yo tengo allá, aquella bucuna vida. ¡Vamos! ¡Fiesta y mañana, gallo! ¡Fiesta noche, mucho pájaro! Robert, en Nueva York, el merengue está en su momento, el típico. Muy bueno, muy bueno. Hay una agrupación en la que se está trabajando, porque la música típica, principalmente hasta el grupo de ahora, está más banda, los muchachos ahí, el banda. ¿Cuál es el grupo más pegado allá ahora mismo? Están tocando todo. ¿Eh? Los grupos más pegados están allá, no pegados, los que están tocando, el banda y el grupo de ahora. Están metidos. Esos muchachos también, más bandas también. Están haciendo un tremendo trabajo. ¿Y el merengue lo típico que más te da, Dios? O sea, el que te llena, el que tú dices, diablo, ¿qué tipo que está bien? ¿Quién es? ¿Viejo, nuevo? De los viejos, de los que más, más mentira, que no está con nosotros, Tatico Enrique, Tatico, Francisco Ulloa, Román y Don Bartolio Lavarado. ¿Tú te sabes un merengue de refleto Román? Claro. ¡Ay! Moreno Tejada, allá en el momento. Moreno Tejada, allá en el momento. El comero mío lo quiere poner, tu mejor amigo lo quiere poner, lo quiere poner, lo quiere poner, su mejor amigo. Moreno Tejada, allá en el momento. Allá en el momento, me diga Moreno, allá en el momento, me diga Moreno. ¿Quién tal y acordeón? Es lo que yo quiero. ¿Quién tal y acordeón? Es lo que yo quiero. Es lo que yo quiero. ¿Quién tal y acordeón? Saludo a el maestro Rafaelito Román. Maestro de maestro. Me quito, ya, me quito todo. Pura leyenda. Una estrella. Le debemos un programa a Rafaelito, muchachos. Un programa a Rafaelito. Maestro, póngase para eso. Tú sabes que, con el permiso, ha pasado algo. Tú sabes que nuestro Bartolio Lavarado se nos fue el momento crítico, que es la pandemia que estamos viviendo. Y no se le pudo hacer un homenaje, no se pudo enterrar, como por lo menos se entierra un artista. Con la grandeza que tenía don Bartolio Lavarado. Y nosotros los músicos, como que estamos, habemos muchos músicos, muchas agrupaciones típicas, ingreídos. Que creemos que somos la pura papa. Principalmente la juventud de ahora. La juventud de ahora. Hay mucho aceitoso. Mucho aceitoso. Y no dan el respeto y el valor que tienen esa gente. Rafaelito Román, Francisco Ulloa, Bartolio Lavarado, Quint de las Rosas, que son Aysenio de las Rosas. Son gente que se merece un fuerte aplauso, un fuerte aplauso. Son otro ícono. A seguir. Mira, tú sabes que el que ve tu estilo, tarimero, piensa que tú lo que haces es que le pasas la mano a la cordillón por encima. Y maná. Pero tú eres una cordillónita de verdad. El problema es que tú sabes que yo vine, yo arranqué con el merengue de fiesta, pues. Hice mi merengue de fiesta. O sea, a ti te dicen las siete pasadas y tú... No, no. Es un músico el desgraciado, este sí. Oye, tú sabes que yo aprendí lo que es merengue de fiesta. Oyendo a esa gente lo que tú estás diciendo. Son los íconos, son los papás de nosotros. Los acordeones ahora tienen otra filosofía en la instrumentación, en el cambio de tonos y eso. Tú sabes que antes, en los tiempos de Tatico Enrique, usaban lo que es acordeones, decían la. La. Ellos tocaban el sol. El sol. Pero este, ahora mismo lo que se está usando más es si bemol y el sol. Y ahí tú lo haces todo. Y por ahí se va todo. Antes, Tatico Enrique tenía el la, cantaba. Tú ves que la voz de Tatico era diferente a todos los acordeonistas. Porque el acordeón de Tatico era con la misma voz afinada. Son afinaciones en la. Tú estás cantando. El acordeón tuyo, la voz, combina con lo que tú estás... El tono de acordeón combina aquí. Aperdan eso, muchachos. Ahora no, ahora es alto. Ahora es todo alto. Ahora si tú no tienes cocoto, no tienes galillo. Yo voy a quitar ese día y usted va aquí. Robert, un paso nuevo dentro de la calidad tuya. Viene ahora con unas producciones que son espectaculares. Viene con Mario González, viene con músicos. Aparte de lo que han estado, vienen otros también que van a estar contigo. Cuéntanos. Sí, tenemos un proyecto nuevo de Mario González. La empresa, usted lo conoce, Mario González. También, mi hermano. Muchas agrupaciones, una persona muy preparada para trabajar lo que es la carrera de un artista. Y me siento halagado. Llego yo solo a ver de pertenecer a una persona como Mario González. Bueno, tú estás picando los 27 años que tú tienes en Nueva York. ¿Tú no te has parado de tocar? No, no me he parado. La pandemia paró de freno a freno. A cualquiera lo frenó. A todos. A todo el mundazo. Entonces, no paramos ahí. Pero gracias a Dios sobrevivimos. Pero tú tienes tus dos fijos tranquilos que tú lo picas. Yo tengo fiesta semanal. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Fijo o no fijo. Como quiera. Es una institución que Dios la preparó y le hizo el nombre. Y vive desde su nombre. Tú sales de Nueva York. Te mantienes en el área. Tanto vuelvo como a España. Ahora me voy para Colombia. ¿Ah, qué? A tocar. Ahora me voy para Colombia. Incluso. Mira, concho. Son los más pegados que hay en Colombia. Son los más pegados que hay en Colombia. Son los más pegados que hay en Colombia. Son los más pegados. ¿El qué? El más pegado que hay en Colombia. Ahora me soy yo. A nivel del Moñón. Lo pueden buscar en las redes. ¿Entendés? En todas partes. No. ¿Eh? El más pegado. Busquen. ¿Cuál es que estamos pegados? Busquen las redes. El Moñón para allá. En Colombia. Total en Colombia. Sí, es el más pegado. Pueden llamar a Diego Dazán. ¿Tú sabes que es Diego Dazán? Que eso está pegadísimo allá también. El Moñón. Tuvieron que montarlo ellos y tocarlo allá. Ya están pegados que tal. Señores. Robert es una estrella. ¿Usted sabe que el Moñón ha dado? Vamos a decirlo así. Tiro pelo para todos lados. Bueno. Robert, gracias. Muchachos. Un velito. De Moñón. Y dice. A mí me gusta bailar. El pombo camino nuevo. Y si no lo bailo ahora. Te juro que yo me muero. Pero para eso la cuenta tuya mujer. El Moñón. Gracias. La tienda. Mujer. Que más. Gracias. La tienda. Vamos. Vamos. Una viola se comió. Cuántos cientos inmaduros. Y la noche la pasó. Arranjaron el cerrojo. Y qué fue lo que. La mujer se fue al baño. Como se va a arragarse. Lararí, lararí, lararí. Entonces el coco aquí le dijo. ¿Y por qué tú lavas la lararí, lararí? Y él le dijo. Que más. 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 Bueno, tú te estás orinando. No te bañes la letrina. Porque te puede picar. Hay que pararlo ahí. ¿Qué? Tú sabes que estamos poniendo televisión. Y el boñoñón. Ya usted sabe que se habló del pelo. Y el boñoñón es medio peligroso. Señores. La gracia. Yo quisiera como que Dios. Este hombre nunca muera. Ay Dios mío. Nunca. Se han ido. Íconos. De la locución. Como es Freddy Beragot. Ese es. Cole Fran. Mi hermano. Y este señor. Yo no quiero que me vaya nunca. Es una persona que. Que ha aportado siempre. A los. A género. De cada quien. Que quiera triunfar en la vida. Mi hermano. El coco. Gracias Robert. Gracias. Ahora yo quiero. Que tú te complazca. Tocando. El merengue típico. De línea. El. 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 Oye, nena linda, que te quiero y te amo Oye, nena linda, que te quiero y te amo Que hay una malación, hay que yo no te la hago Que hay una malación, hay que yo no te la hago Que hay una malación Que lo sepa el mundo, un fenómeno de arriba a abajo Una estrella, una estrella de arriba a abajo Tiempos inigualables vividos con este hombre en la música típica Es más, me atrevo a decir Quien le dio permiso a la música típica moderna Al igual que a Capito, que amo muchísimo Y dinero, fue usted Gracias, gracias, fue así Cuando yo vine aquí en 99 Estaba tocando 60 mil Mi hermano, el prodigio, estaba en 10 Claro, fui a la Capita en 90 mil Y en ese tiempo, San José de la Mata fui en 75 mil Entonces, era porque el moñoñón estaba, de verdad Aparte del moñoñón, ¿cuál otro tema te pide la gente en ese tiempo? Me lo piden todo, como mujer querida Me pidió mujer, dime lo que pasa contigo Me tiene sufriendo, yo por culpa de tu cariño Me tiene sufriendo, de ti te se desonará Si tú no regresas, yo no sé qué me pasará No aguanto más, mujer querida Ven, hazme dueño de tu vida Y no aguanto más, mujer querida Ven, hazme dueño de tu vida Yo sí te quiero, mi amor Yo sí te quiero, chichi Si tú no vienes, mi amor Voy a morirme Y no aguanto más, mujer querida Ven, hazme dueño de tu vida Abrazo bonito a Robert, gracias Robert Esta es tu casa, aquí te respetamos y te amamos, de verdad que sí Gracias, gracias Mañana, mejor que hoy Dios bendiga Gracias 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 Gracias